Vámonos con otra noticia, Pablo Lyle. Ay, Pablo Lyle. Pobre Pablo Lyle. Bueno, pero esta fue decisión de él, ¿no? Pues sí, mira, aquí resulta que Pablo Lyle, después de casi dos años que lleva con esta historia en donde se le acusa de homicidio imprudencial, pues resulta que el juicio por pandemia, ¿no? Se ha alargado y alargado y alargado y alargado y no hay final. No hay un fin, no hay una sentencia, ¿no? No hay un... Te vas a quedar por tanto tiempo o vas a salir a partir de este momento, ¿no? Fíjate que a finales de marzo se cumplen dos años del fatal hecho que lo tienen en arraigo domiciliario, ¿no? Exactamente. Y bueno, está acusado en los Estados Unidos por este delito de homicidio involuntario a un hombre de 63 años e iniciará hasta el próximo 17 de junio. 17 de junio iniciará este juicio. Así lo dio a conocer el abogado que le actualmente encabeza la defensa de este actor. Pedimos una prórroga. Ah, o sea, ellos la pidieron. Te digo, esa fue decisión de su abogado. Y se nos concedió. Que todavía no estaban listos para el juicio, ¿no? Que todavía les faltaban algunos elementos y entonces prefirieron pedir la prórroga por unos meses y entonces se la concedieron. Y eso es tentativo, ¿eh? El 17 de junio es tentativo. Pero a ver, cuando yo pienso que pueden llegar a pedir también una prórroga porque a lo mejor creen que la sentencia va a ser negativa y están queriendo alargar de que estén arraigo domiciliario en una de esas, ¿eh? Pues quién sabe. O que a lo mejor llegue a un punto en el que hayan pasado tres años y que le digan, bueno, pues ya pasaron tres años, pues ya. No, ¿cómo? Pues no sé. En Estados Unidos no se juega de esa manera. No, si cuenta. Si es una treta de los abogados. Ah, pero si cuenta. O sea, el tiempo que ha estado como arraigo domiciliario va a contar, ¿eh? O sea, si tú dices, ya pasaron dos años y en junio les dicen, te condeno a dos años, entonces ya vas para afuera porque ya estuviste dos años arraigado. Sí va a contar, sí va a contar el arraigo, sí va a contar, ¿eh? O sea, así está la historia de Pablo Lai, este actor de Televisa, pues que prácticamente vive una tragedia y por supuesto la familia de este señor también ha vivido una tragedia. Ellos peor, ellos perdieron a su familiar, ellos perdieron a su padre, perdieron a un ser querido. Impulso, ¿no? Tenemos superchats de María Fernanda, nos manda un cool, 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 veinte pesotas mexicanos, muchas gracias María Fernanda, no nos pusiste mensajito, nada más un emoji, muchísimas gracias. Y también está el vía corte desde Canadá, nos manda dos dólares canadienses y un emoji con dedito arriba. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos los que están en este momento conectadísimos con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de, dice, lo vio una vez y presenta a tres invitados, los deja sentados a dos ahí solos. ¿A quién, a quién? Ay, no sé de quién está hablando. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.